Hola gente linda, muy buenas tardes, mañanas, noches, no sé a qué hora podrás ver este video. Quería compartirte algo, quería decirte que todas las opiniones que yo pueda hacer en una clase que dicto, en un video en el Facebook o un video en mi canal, simplemente son opiniones mías. No es la verdad de las cosas, te soy sincero, son opiniones producto de todos estos largos años que he cometido muchos errores. Entonces llevo unas conclusiones y eso solamente lo quiero compartir en mis redes sociales, ¿sí? Te soy sincero, no son verdades absolutas, en la ciencia no hay una verdad absoluta, peor, no soy la persona más perfecta del mundo, siempre he dicho, creo que estamos en un constante camino de aprendizaje y uno puede aprender de cada uno de las personas de este mundo, creo, ¿no? Gracias, gracias por compartir mi material, gracias por tus comentarios, tenlo seguro que siempre lo voy a leer de manera muy personal y siempre voy a aprender de cada uno de ustedes y sobre todo para ir mejorando en el tema de lo que te deseo compartir, ¿no? Punto aparte, comenzamos. ¿Sabes? Estaba viendo unas cosas, resoluciones en un minuto, pucha, que en verdad me emociona esa resolución en un minuto y, ¿sabes? Agradezco ese aporte que hacen grandes maestros en las redes sociales de cómo agilizar y resolver los problemas en corto tiempo, ¿no? Entonces vamos a aportar un poquito en estas resoluciones rápidas con un problema de biología. Hoy vamos a hablar un poquito de genética en Mendelina, para lo cual quiero que chequees la pizarra. ¡Clac! Muy bien. Quiero que observes ahí, examen de emisiones a Marquitos, dice, si se cruza dos individuos díbridos, ahí está el genotipo del díbrido, ¿qué proporción genotípica resultará de sus descendientes? Tú miras la clave y en ese momento comienzas a rezar a Dios, comienzas a pedir perdón por todos tus pecados y comienzas a decir, pucha, voy a hacer un cuadro de 4x4, me va a salir 16 posibilidades. Profesor, creo que mejor me dedico a otra cosa. Y te estoy sincero, no te desanimes porque ese problema puede salir al ojo, para lo cual te pido que chequees esta pizarrita. Mira. Ahora vamos a hacer el cruce de díbridos. Profesor, ¿qué es un díbrido? Ese es un díbrido. Voy a cruzar dos díbridos. Profesor, ya lo he hecho en la academia. Lógico, tú tienes más ciclos que el nitrógeno. Esto ya lo has hecho. ¿Qué es lo que vamos a hacer conmigo? Vamos a hacer conclusiones. Si yo te pregunto de la proporción genotípica, tú dime, ¿cuántos de ese genotipo ves en el cuadrado? Te ayudo. Uno. ¿Cuántos de este genotipo ves en el cuadrado? Profe, uno. Ahí te haces. Uno. ¿Cuántos de este genotipo ves en el cuadrado? Uno. ¿Cuántos de este genotipo ves en el cuadrado? Uno. Profe, ya me gustó. Vamos contigo. Te soplo. ¿Cuántos de ese genotipo ves en el cuadrado? Dos. Dime, ¿cuántos de este genotipo ves en el cuadrado? 2. ¿Cuántos de este genotipo ves en el cuadrado? 2. ¿Cuántos de este genotipo ves en el cuadrado? 2. Ahora te pregunto, y los cuatro últimos quiero que observes, ¿qué es lo que pasa? Son iguales, pues. Significa, ¿cuántos de ese genotipo ves en el cuadrado? 4. Profesor, ¿qué quiere decir? Pregunta de examen. ¿Cuál es la proporción genotípica del cruce de híbridos? Vamos conmigo. La proporción genotípica será 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 4. Profesor, ¿qué significa? Que el cruce de dihíbridos tiene 9 genotipos diferentes. Son 9. De los cuales, si tú observas, los cuatro genotipos primeros tienen una característica en común. Profesor, ¿qué son? Homocigotes, homocigotes. Son homocigotes los cuatro primeros. Profesor, ¿qué? Homo, homo. Profesor, pero 1 en mayúscula, minúscula. Te estoy diciendo conclusión. Homocigote para la primera característica y homocigote para la segunda característica. Profesor, ¿qué cosa? ¿Cuántos hay? 1. Punto. Profesor, quiero que observes los cuatro que vienen después. ¿Qué característica observas en estos cuatro genotipos? Profesor, que el primero es homo y el segundo es hetero. Esto es hetero, homo. Hetero, homo. Homo, hetero. Conclusión, ¿qué cosa vas a observar? ¿Qué cosa vas a observar? Que habrá dos, dos, dos individuos que tienen el genotipo. Homo, hetero. O al revés, hetero, homo. Hetero, homo, dos. O homo, hetero, dos. Profe, ya la caté. El último es mío. Listo. El último es tuyo. Pregunta, quiero que observes el último. ¿Qué cosa ves? Hetero, hetero. Profesor, ¿significa cuántos habrán hetero, hetero? ¿Habrán cuántos? Cuatro. Profesor, cuatro. Profe, resumen. Profe, si en el examen me piden, ¿cuántos homo, homo hay? Uno. ¿Cuántos hetero, homo? Dos. ¿Cuántos hetero, hetero? Cuatro. Profesor, sencillo, recontra, fácil. Ahora, vamos al problemita. ¿Te recuerdas? A ver, vamos conmigo recordando. Si era homo, homo, ¿cuántos había un homo, homo? Uno. ¿Uno sobre cuánto? Dieciséis. Bacán. Si era hetero, homo o homo, hetero, ¿cuántos eran? Dos. ¿Dos sobre cuánto? Dieciséis. Profesor, divido, mitad, mitad. ¿Cuánto sale? Un octavo. Chévere. Vamos, profe, si era hetero, hetero, ¿cuántos eran? Cuatro. ¿Cuatro sobre cuánto? Dieciséis. Cuarta, cuarta, un cuarto. Profesor, conclusión. Homo, homo, un dieciséisado. Hetero, homo, un octavo. Hetero, hetero, un cuarto. Profesor, chequeate las claves. Mira, dime qué claves. Profesor, no la veo. Listo, clave A, ¿qué dice? Homo, homo. Un dieciséisado. ¿Qué dice acá? Un cuarto. No es la clave. Sigo. Profesor, hetero, 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 hetero. Un cuarto, profe. Un octavo. No es la clave. Profesor, el otro. Hetero, homo. Hetero, homo, profe. Un octavo. Un cuarto. No es la clave. Profesor, el siguiente. Homo, homo. Homo, homo, profe. Un dieciséisado. ¿Qué dice ahí? Un octavo. No es la clave. Profesor, el último. Hetero, homo. Hetero, homo, profe. Un octavo. Bingo. La clave. Qué fácil, ¿no? Profesor, por favor, y vuelvo a decir, esto aplicarás solo cuando hablen cruce de dihíbridos. Profesor, significa si ahora viene un problema de cruce de dihíbridos y te piden hallar la proporción genotípica, significa que eso lo harás en menos de un minuto. Muchas gracias por seguirme. Soy Justian Bio. No olviden suscribirse a mis canales en las redes sociales. Siempre estaré subiendo material con todas las ganas de poder compartir. Y como ya sabes, estamos en campaña. Profesor, ¿qué campaña? Porque este año tiene que ser tu último ciclo. ¿Ok? Bendiciones. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!